Adelante Adelante Están tranquilos caminando por cadera Y son las chicas en arenas cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vó a parante Están tranquilos caminando por cadera Están chicas en arena cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vó a parante Adelante, vó a parante Ese de aquí es caminando por Serena Yo soy chica de la arena de un San Buena Y si te digo esta noche estoy con André Oh, demente, con André Ese de aquí es caminando por Serena Yo soy chica de la arena de un San Buena Y si te digo, esta noche estoy contándote Adelante, bócalante Estoy tranquila, caminando por terrena De sola chica te la mire, de otra puerta Y si te digo, esta noche estoy contándote Adelante, bócalante Esta es mi vida, caminando por terrena Esta es mi vida, la cima de la arena Y si te digo, esta noche estoy contándote Adelante, bócalante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.